Condu, ¿estás grabando? ¡Condu! ¡Estás grabando! Venga, Condu, corriendo. ¡Verdes, verdes! Voy avanzando y os los descubro, que uno se pegue mucho a mí y lo voy a ver por dónde están. ¡Vale! ¡Se va, se va, se va! ¡Recula, recula! ¡Aperto! ¡Ah! ¡Ya he hecho la tía! ¡Vamos! ¡Vale, muertos! ¡Equipo azul! ¡Somos azules! ¡Azules! ¡Azules! ¡Somos azules! ¡Somos azules! ¡Vaya mío! Hay que ver primero. Hay que mirar el brazalete. ¡Vamos, tío! ¿Qué ha pasado? ¡Condu, condu! ¡Condu! ¡Bájale la bomba! ¿Y dónde lo llevo? ¡Cóquelo, cóctelo! ¡Cóquelo! ¡Cállame para curar! ¡Dire antes! Pero... ¿Quién de puerta al respawn? ¡Ah, yo no, que soy el de la bomba, diría! ¡Vale! ¿Ya estás curado? ¿Alguien de puerta a algún puesto? A mí no. ¡Ellos llevando a vuestro respawn, ahora! A mí si me tocan, yo me quedo quiet, porque así el otro equipo también puede recuperar. ¡No, bueno, pero no! ¿Sabes? Si tenías el vuestro respawn, no me podías recuperar. Pero te hemos de portar a explotar la... Ahora hemos de portar a la 2, la 1 y la han portat los otros, la 1. Ahora toca a la 2. ¿Tú un peo aquí? ¿Vas siendo 1? Sí. Sí. Está tumbado, está tumbado. Está tumbado. Está tumbado allí. Este olivo no, el del fondo. Está tumbado en el suelo. Me veo ahí. Si te vas a ese arbusto de allí. Está tumbado. Está tumbado. Está tumbado. Está tumbado. ¿Está muerto? Le fallo un mundo. ¿Esa verde? Sí, lo verbo. Vale, vale. ¿Hay uno, hay uno? En la puerta, en la puerta Mátalo Si Nacho, las ventanas no No te acerques mucho Salto Cuidado, las ventanas Están las cochineras Están las segunda puerta ¡Vale! 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 ¡Fuerto! ¡Vale! 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 Cuidao, cuidao, levanta tisis para allí Uy, perdona Esta es tuya Si te pones en esa canal, igual lo matas No llego, mierda Cristina, venga aquí y dispárame a salir de la ventana Vente aquí No, vente aquí y me ayudas Déjalos, solo que me dispares a ese de allí, de la ventana ¿Vale? ¿Lo ves? Dispáralo Que no dispare, tú dispara Primero dispara Vale, muerto Cristina, Cristina, en la puerta esa Están yéndose a la báscula, Marc Marc, están yéndose a la báscula Están yéndose a la báscula ¿Quién está? ¿Quién está? La bomba, está ahí yéndose a la báscula ¿Nos hemos capturado o no? No, tenemos que ir Espera, espera, espera ¿Cuál es el que está ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, muerto Muerto saliendo Agafa gano, hombre ¿Pero un pico? Agafa sería así, si tuviera dicho esto Pero esto... Tira... Tienes que ir a... Ahora... Ah, tía puta Para, para, para Hola, niña ¿Me he metido una limpiada, tío? Al final te has cargado a uno de ellos Sí Están disparando por allí, eh Cuidado Pues no lo veo Hay enemigos por allí, eh En esa dirección Cristian, Cristian ¿Está ahí abajo? ¿Está muerto? ¿Está pesado? ¿Tú lo entiendes? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Final de partida! Gracias.